Muy bien, vamos a ver esto sin presentación porque de hecho ahí se hace la presentación, adelante. Otra entrega del Villa Melón de Oro. Pero hoy algo diferente, hoy será a través de una pregunta directa, concreta. Escuchemos. ¿A quién te recuerda con todo respeto esa cara? ¿A Chabelo? ¿Cuándo chile? ¿Cuándo hace la cara de que va a llorar? A él me recuerda. A mi suegra. ¿A tu suegra? Sí, un poco la verdad, un poco se parece a mi suegra. ¿Te animas a imitarla o ahí la dejamos? No, pues ahí hay que dejarle, ¿no? ¿Para qué nos metemos en problemas? De todas formas te ganaste el Villa Melón de Oro. Por supuesto, se lo dedicas a la suegra. Bueno, para usted se agrada, la quiero. ¿A quién te recuerda esa forma de celebrar? No sé, como a la mamá de mi novia. A la mamá de tu novia. ¿El nombre se puede conocer? Laura. Para ti, Laura, y para ti, amiguito, te ganaste el balón. El balón no, el Villa Melón de Oro. ¿Tu nombre? Carlos Chávez. Mi querido Carlos Chávez, ¿a quién te recuerda esa cara? A mi suegra, más o menos. Sin nombre, ¿verdad? Sin nombre, claro, sí. Ella nos está viendo y sabe. Puede que sí. También sabe que te hiciste acreedor de... Acrededor no, acreedor del Villa Melón de Oro. ¿A quién te recuerda esa cara? A un meme. A un meme. ¿Alguno en particular? El aburrido. El aburrido. Te ganaste el Villa Melón de Oro. ¿A quién le recuerda con esa forma de celebrar? Aguirre. Pero con cara de más enojado. Usted se ha hecho acreedor nuevamente del Villa Melón, Villa Melón de Oro. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos la próxima semana con otra entrega del Villa Melón de Oro. ¡Uguito, qué guapo! Lo que provocas, piojo. Nunca te vi tan guapo. Lo que provocas, piojo, así que hay que controlarse un poquito más, ¿no? Oye, muchas gracias. Aunque esta vez no fue por enojo, por expulsión. O sea, esto fue porque él celebró. Oye, una pregunta que te tengo de este Villa Melón de Oro. ¿Cuántos melones das por día ahí en tu fiesta? Son muchos los que se llevaron el... Son muchos. No hablemos de kilos, unos cinco o seis melones. Se llevan un costal de ellos y ahí se van. O sea, nunca lo controlo. Y están para comerse, ¿no? Claro, están fresquecitos. Están para chupárselos. Si usted ve a Hugo en la calle, te dale su melón, lo entrega muy fácilmente. Telefón.